Dije que quería venir a esta plaza, a este barrio. Ustedes saben por qué. Porque para nosotros la juventud latinoamericana fue muy doloroso ver cómo se masacraba al pueblo bolivariano de Panamá y no poder hacer nada aquel 20, 21, 22 de diciembre. 1889, año fatídico. 1989 empezó con la masacre que ordenó el consenso de Washington contra el pueblo de Venezuela en el famoso Caracas. Ustedes recuerdan, los menos jóvenes, 27 y 28 de febrero, más de 3.000 muertos masacrados en las comunidades, en las calles, en las ciudades, en los pueblos de Venezuela. Y teníamos el dolor gigantesco de nuestros masacrados cuando un día prendimos la televisión y vimos las más horrorosas imágenes que más nunca deben verse en América Latina, que fue la invasión norteamericana contra el pueblo de Panamá. Y en mi discurso hablaré sobre la justicia. Se tiene que lograr justicia. Los Estados Unidos le tienen que pedir perdón a Panamá y América Latina por la invasión de 1989. Gracias. 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 Gracias.